Willy hay un tio con tu skin serio? matale uno vamos chavales me estoy viendo va a morir bueno tengo un lingote a ver hacia la te entonces oh me matan me matan si 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 creia que ese hashtag era Willy he cogido un hacha en el ultimo momento mira me lo han quitado que lag si estaba ya a 20 metros del cofre may que lag habéis entrado entonces asi vale si pero la mitad no nos vemos entre nosotros que desastre yo estoy con Chris Fernandez en la mitad del T Willy tu donde estas? yo estoy en el T antes de bajar ahi a la derecha me la quiere liar Luzu donde estas? hay que subir esta subiendo vamos 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 a ver si hay algo aqui abajo a por el Luzu no 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 sube sube si no tengo nada y yo da igual pero le matamos pero que yo estoy en el T donde estais vosotros? en el T también pero hemos subido por una puertecita donde ha sido Willy torreon la primera puerta que se puede entrar a la derecha y luego hay una escalada a la izquierda estoy subiendo pero no te veo le estas dando ya? me matan te ha matado? le he matado le he matado a ver sigo sin verte pero por que puertecita habis subido? a ver me voy a currar un parkour que hay aqui esta esperando a alguien? si hay un tio aqui al lado que tiene espada y yo tengo lingote y todo lo que tu quieras pero no tengo una puñetera osea no tengo arma con que pero donde estas tio? has subido al torreon? estoy subiendo por el parkour del torreon pero pongo que parkour habia un parkour si subes hasta arriba antes de salir a una terracita aqui hay una terraza que no se puede hacer nada en la terraza eh? lo cual me mola mazo sabes? me cago en la leche no puedo pocas veces se me resiste un parkour eh? pero... pocas veces tranquilo lufo me estoy pegando una de ostias has posibilizado oh no aqui no hay nada me ha tirado un lingote que maquina donde estais tio? a ver willy tu donde estas de la torre tio? a donde has ido? en la de enfrente yo no se por donde habis subido yo estoy perdido Alex hay unas puertas en unas escaleras y eso te lleva a la torre en la que estamos hay una puerta aqui con una placa si esa es que hay unas escaleras de caracol eso es hasta arriba osea no te parece ninguna puerta ni nada hasta arriba joder estoy muriendo me cago en la leche lufo donde estas? oh tengo dos de hierro cabron arriba del todo? si no pero yo creo que estoy en otro torre eh? tengo un diamante chavales lufo donde estas? eh eh han apostado por mi y a mi también me han mandado un mechero te han mandado puntos a mi no me mandan nada mamones jajaja donde estas? quien esta arriba del todo? yo yo vale estoy en otro lado vale es que no tengo comida ni tengo nada tio pero esto sigue subiendo tio parate parate lufo eres tu ese? parate estoy detras vale vale toma comida oro donde estas? yo estoy arriba de una torre y no veo a nadie aqui ni mierda oh tienes que salir como a una es que igual ha sido a la otra torre eh esta torre no tiene salida eh hay que subir arriba del todo tio me lo habis liado tio lufo has sido al final de aqui del tejado? si si es el cofre que he cogido mira me metio en una torre y ahora no puedo salir y tengo que bajar hasta abajo no me lo creo a ver luego soy yo el que la lio sabe? si si encima no tengo armas vale lufo voy contigo asi otra vez yo estoy aqui en un tejado rojo si pero esperame vale 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 yo cojo un cofre que tiene 5 plumas que bien ah vale ya se donde estoy si de tras lufo vale vale voy a coger este cofre a ver si hay algo este mapa no lo juego nunca y es el mapa mas extraño que juego en mi vida tio en algún dia joder amigo yo que me esta pegando me cago en todo eh tienes un... alguien tiene dos palos uno yo tengo un palo necesito dos palos para hacerme la pala de diamante joder venga anda 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 espera 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 que tengo diamante pero luzu puedes conseguir otro diamante permite permite que lo dude vale vale baja no no bajes donde abajo esta fabian donde estas? baja baja pero baja desgraciado la has matado? si vale vale espera es que aqui hay una especie de mira que hay otro tranquilo eh no vengas hay otro que va hacia el centro pero donde estas? has bajado por la torre? no estoy subiendo por unas vallas pero porque no vienes conmigo? porque habia aqui una zona especial especial mira tiene que coger de los pelos especial a ver oh una palanca me la habia liado toparda tio cuidado que hay un tio por abajo eh a ver he encontrado una espada de... mira por el luzu aqui mira por el pero ayúdame voy 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 estoy bajando ya me la habia liado toparda eh es porque confiamos en ti alex es amigo es amigo luzu es amigo creo estoy en un tejado que no puedo salir de aqui no hay amigos dejamelo a mi dejamelo a mi estoy bajando estoy bajando y me sale espuma por la boca le mato o no le mato? a ver donde estas? estas en la otra... estas subiendo por la torre? le he matado le he matado al luzu aqui no hay amigos lo has hecho tu bien lo has hecho muy bien a ver bajamos hacia abajo? tengo cosas para ti oh tengo un diamante no jodas y palo? tambien me sale crafteo donde? por que te lo he dado a ti? jaja porque despues de todo lo que he pasado willy por abajo hay algo? a ver alex donde estas? no lo se ni yo describenos que ven tus ojos pero si eres en el palacio estoy como 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 arriba si en el palacio arriba hay un tejado no se puede salir una vez que entras a encontre como bajar entonces donde vas? estoy buscando mesa de crafteo al medio el medio quien esta en el medio? nunca hay nadie en el medio hay fuego eh? eso es que ha habido pelea lo he puesto yo al principio y me he quemado si? si mira se ve un tag abajo del todo si? madre mia este mapa es mas raro mira hay un tio aqui willy lo ves? si pero da igual me hace la espada a ver la غero para hacer algo hermoso oye estoy en el palacio de 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 Mercedes este si me hace un bug como que se queda eh uno de los minerales metido en el inventario y luego desaparece es una cosa muy rara seria guay que que me dijeras donde si Mediazits pero en el centro donde hemos empezado Luzo 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 me mata no 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 sal de donde estas por que te has ido hacia el medio estoy 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 le veo le veo oye yo estoy en el medio y no os veo por que no le he dado en el medio del mapa si osea donde hemos empezado pues eres invisible entonces Alex ese es el problema yo tambien estoy aqui joder no veo a dos tios totalmente distintos habrá dos centros si empezamos divididos no seguro les he dado a los que tienen metal para picarles para que me sigan estoy muerto has muerto no pero voy a morir les he picado si es que asi no mola que hago sabes Willy donde andas si otra es tuya dejale dejale Luzo me merece la pena no 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 espera acabamos en el centro si en el centro se va nos quedamos ahi no yo ya me he parado no se que te crea tocado tio pero acabo de perder unas patatas creo tio me he matao me he matao me he matao Luzo tio Luzo tio donde esta? Luzo va a morir espérate vamos a darle unos segundos Luzo? a ver me he perdido tio me cago en todo se acaba de marcar un shift aqui donde esta? Luzo? estoy osea he ido hacia uno de los lados voy a volver para el centro porque este tio se acaba de esconder es muy cabrón tienes uno a la izquierda Willy se supone es que este es otro centro esto no me suena te digo que yo creo que hay dos eh nos dividen claro claro lo estoy viendo lo estoy viendo Luzo lo estas viendo? como se llama? vale vale es Luzo el tio esta por aqui escondido eh esto es distinto a donde estaba yo tio en serio? si de verdad? te lo juro eh? y que es lo que estas intentando decirme Ale? que hay dos centros mira tu que puedes volar no? que no esta muerto no? pero tu vas a saber donde tengo que ir has muerto Alex? si 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 no jodas que me aburre eh me he ido ahi a picar a uno no me ha ido para un espada de diamante quiero que sienta el terror aqui tengo un casco Willy que tengo mejor que el tuyo dolo un pastel? y eso? me ha sponsorizado a alguien que magia y hay cerditos ahi a donde ha venido el tio? mira lo es que donde estais vosotros el edificio de te no tiene no tiene plantas y el mio si osea el mio es como una realidad para la que esta destruido y no voy en coño mira hay caballos aqui que? donde? Luzu? no me puedo montar pero donde hay caballos? eh pues aqui al lado de donde estabamos hace un segundo hay dos caballos oye donde estabais hace un segundo hay un tio eh a ver que hay un enemigo donde? donde estabamos hace un segundo a ver a ver donde estas? describeme estoy en la victoria pero estas en el centro o donde? eh tenemos visto los cerditos ya esta ya esta muerto tiene un diamante enorme va vamos al centro y te doy la espada y me quedo yo con una pala de diamante Willy pero porque? porque quiero la pala porque quieres la pala? porque la pala es vida porque? pues si hay caballos pero no se pueden montar con lo cual decepcion pero yo nunca he visto caballos en minecraft tio si pero es por la nueva por el parche eh ya ya pero que nunca he visto caballos en minecraft yo he montado en caballo y en burro hay burro? si si con los mods tio ya no sabes lo que es real y lo que no verdad? claro exacto oye donde estas dos arcos verdad? por supuesto que si toma y yo necesito una pechera no tomo pechera todavia espera a ver toma vale uff he cogido mas mierda de la que queria toma 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 aqui hay una pechera oh tendriamos que prender esto lujo espera espera antes de nada bueno ahi si no tengo nada con lo que prenderlo al que has matado era suscriptor en serio? esta ahi quejandose en plan de joder que no sepa que me mata tienes flint? si oye al final me has dicho tienes el arco o no tienes el arco lo he tirado a donde? a ver joder has tirado todo ese centro de mierda no 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 lo tienes ahí enfrente de mi ahora te lo acabo de burlar de tirar ah vale esto es lo mas rastreo que puedes hacer en los juegos de hambre eh? si pero bueno a la par que necesario si eso es verdad esposo de refil oh oh me voy a servir a los burros tio como es la realidad paralela de alex? vamos muerto me cago en la leche como haya alguien lo voy a matar hombre eso esta mas claro hay alguien ahi hay un tio hay un tio dos 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 uno el de izquierda es suscriptor que suscriptor te esta pidiendo que no willy no lo mates vale 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 bueno ese es suscriptor tambien creo eh son subs son subs son subs son subs son subs son subs que eran subs tio joder no sabia es que al final vamos a acabar jugando en los juegos de hambre en los que no vamos a poder matar a nadie tio ya vamos a hacer los juegos sin hambre tio ya pero lo que pasa es que la proxima vez que haya subs van a venir todos a por vosotros pero es que asi es como deberia de ser mmm no a ver tengo un diamante voy a hacer la pala pues yo tengo otro diamante y porque es mas para hacer una espada tio a ver porque no te doy la espada que tengo oh tio esto ha sido un trueno eh pero de verdad no? si si de verdad de verdad a ver toma la espada willy mola porque aqui tambien esta sonando willy es gracioso porque no es algo doble en tu casa claro tio como somos vecinos a ver necesito un palo willy como es hermano en realidad la gente se puede Luzu gírate mira mira te voy a hacer esto en la pared lo oyes? si tio como para que veas tu vas bien y te doy una colleja eh tienes un palo willy pues no va a ser que vaya yo y te doy una somos compañeros de piso ahora willy que? I need a stick no tengo palo no jodas si eres este buen hombre matad a macalle a macamalle este oje no se nada que no tio a ver que si tio me voy a ir que aburro tio matando espera 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 dejame que coja un arma que haces loco? que era broma lo has dicho? intenta willy decidle que era broma no lo mateis tio que mira ni pobrecillo que me ha dado pena Alex tio Alex, no se puede dejar Oh, me estás enchufado Decidle, decidle que lo siento, que he quedado en coña Alex, tío, ya no hay bromas aquí ¿Qué quieres que no me entiendes? Ya no hay bromas, tío Estaría súper guapo Que os matara a los dos Tío, no le podía hacer la puta pala de diamante Me he tenido que hacer una espada Va a liar parda, va a liar parda A mí me la está liando No tengo flechas Dislike por matar al sub, dicen por ahí Que este es buena gente, tú Vale, vale, déjale, déjale Pero decírselo, decírselo por todo Tío, me la voy Pero es que, o sea, ten en cuenta, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a quedar aquí media hora? Mira, me he enchufado Vale, vale, matadlo, matadlo, matadlo Vale, tío, te voy a matar a ti, como te vea Se ha vuelto hostil ya No, espera, espera Vivirás un día más, amigo Has pasado la prueba No, o sea, es que ahora que le dices No, no te voy a matar Han vuelto a apostar por mí Joder, yo lo que más me jode es haberme perdido la... Está ahí el pobrecillo, tío Que parece un ciervo con hambre, ¿sabes? Que está ahí, que se quiere acercar para comer Pero no, pero a la vendo quiere Toma, te voy a poner una tarta Ponme una tarta, ponme una tarta Eh, mira, mira cómo sale corriendo Willy, ¿qué haces ardiendo, tío? Estoy en fallar A ver, nadie quiere comerte la tarta, tío Mira, no se atreve, es un cervatillo Míralo, Bambi Mac Bambi Ale, tío, qué penica me da Está ahí que no se atreve A ver, va a tirar un poco de comida también Uy Líazela ahora, líazela No, no, no Es decir que ha sido culpa de Ale Bueno, en realidad es que se ha sido también Sí Alex ha sido el instigador Luzo las botas A ver ¿Por qué me has dado una hostia? Ha sido un azote Te voy a dar un panazo Eh, tío, ¿y es que ahora qué se hace, tío? Yo sería muy feliz si me cargara alguien con un pescado, tío Le va a decir, te cambio, una espada de diamante Un pescado, un pescado Un diamante Sueldo Y, dos palos Diririririririririror Lo voy a romper ¿Un barco? Me voy a romper los barcos, sí ¿Dónde? A ver ¿Tienes un diamante sueldo? No ¿Entonces? Te han puesto palos ahí, eh Ya, pero me he hecho la espada esta Yo me aburro, tío Para una pala Que no se va a acercar nadie, tío Alex, ¿no nos puedes mirar a ver dónde hay gente? Voy ¿Es que leches estabas haciendo, tío? ¿Lo ves? Es que este tío está en el centro también Bueno, de hecho es que le tenéis ahí detrás Willy, detrás tuya Se ha ido para acá, por la carretera Míralo, está ahí en la carretera Sí, sí, corre, corre, corre ¿Quién o la derecha? Delante, delante, delante De frente, de frente Hay dos, hay dos Se han metido aquí en la casa Yo os digo cuándo No, no, seguí la derecha Ah, le veo, le veo, le veo A la derecha, ¿los veis ahí? Vale, vale, vale Hay dos, hay dos ahí Vamos Hay otro a la derecha Pillad al de la derecha, al de la derecha, Luz Venga, lo habéis repartido poco, ¿sabes? ¡Vale! Vale, vale, tranquilo Va, 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 va Al otro a por vosotros Cuidado que os dais a vosotros Luzu, tranquilo Luzu huye, Luzu huye No, no, que huye Que huye Luzu huye que mueres Luzu huye que mueres Si muero Será merecido por los dioses No puede ser que os mate, tío Que sois tres, colega Vale Joder, casi muero, eh Casi muero, me he quedado a un corazón Yo te he metido como tres o cuatro guantazos, tío Arrojadle al fuego, al suscriptor Arrojadle al fuego Mira a Alex, eh Que mala gente Es que estoy aquí de espectador y me siento en plan Se siente como el Como el que está jugando en el ajedrez, ¿sabes? Moviendo las fichas aquí Estoy jugando un juego de estrategia, ¿sabes? En plan StarCraft por uno de estos A ver, nos queda ¿Qué? ¿Uno? No, dos Dos, dos Nos quedan vivos Interesante Coge el diamante, Luzu, dicen por aquí ¿Qué diamante? A que la ha tirado al otro al fuego Lo acabo de tirar al palos, tío Detrás de Willy, dicen Pero vamos, se lo están inventando Lo tengo, lo tengo No era, no era una, una farsa Era real Luzu Me voy a hacer la pala, tío Ahora vengo Luzu, hay que aprovechar este bug ¿Qué bug? Espera, que vengo Que voy a hacerme la pala Lo primero es lo primero Ten 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 En serio, mi realidad para la Lera era mucho más fea que esta, tío A ver Necesito otro ángulo A ver ¿Dónde estáis? ¿Tú vi un tío ardiendo? Es tú, pringao Dice, para enterrar tu cadáver Díselo, díselo, díselo Para enterrar tu cadáver Llaman luz al enterrador La pala Tan 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 Tenía uno que le untar ahora con la pala Quiero ver, quiero ver los burros, tío A ver, ¿quieres venir a verlos? Sí Ven, a ver Pero aquí hay caballos, eh Yo he visto caballos nada más He hecho caballos ¿Están bien hechos o no? O sea, seguro que los han robado del modo del modo criatura así este Se han cubierto de gloria A ver, aquí hay uno Dios, que feos están hechos, tío ¿Por qué no nos deja montarlos? Porque necesitamos una silla, tío Buen bicho ¿Todo el luzo? Tomar por culo el caballo ¡Hombre! Pero pobre caballo, tío Tomar por culo Vale, vale, lo estoy viendo A luzu Vale, sigue más para adelante Aquí a la derecha, lo tienes a la derecha Luzu, Luzu a la derecha Ahí está, ahí está ¿Dónde está el luzu? No te veo, Willy, ¿dónde estás? Pues luzu Ah, sí, vale, ya lo habéis visto, ¿no? Sí, 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 sigo ¿Se ha parado? A ver, silencio, ¿se Willy? Sigiloso, chavales, tío, estoy enganchando Va a empezar a bajar la vida Y el otro pegándole con la pala Usted, tío, pero eso es para rematar Eso se escapa, ¿eh? Está como bugueado, tío Sí, va como lagueado Entonces, cuando le vamos a dar, en realidad, está a cinco metros por delante Vamos, vamos tres, tíos, a por él, ¿sabes? Ya puede correr ¡Fui lo ganador! ¡Entre las murallas! Ush No, yo le cogería bastante Al principio, o sea, le engancharía Porque va a haber un momento en el que va a tener que parar A comer A ver Voy a intentar acortar un poco Se ha metido bien en el edificio Esto no le podemos engancharle, realmente Vamos a por él Venga, no escaparás, mamón Yo soy tres con la espada de diamante de todo el pavo este Sí, sí, está muerto, o sea, no sé qué pretende, en realidad Está quedando sin comida, ya Sí, ya, le estás pillando, ya, le estás pillando Con la pala, con la pala Pero primero con la espada ¡Apágalo! ¡La pala encontrará su venganza! ¡Ojo! Este mujer no ha pasado más miedo en su vida, eh Una vez Vamos, vamos, vamos ¿Luzu? ¿Luzu? Sí, 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 sigo, sigo Escucha, se escucha un mentirador El motor, el motor de avión El motor de avión iba a decir es de Alex ¡Vamos, que ya le tenéis! ¡Flechazo! ¡Toma, le da un flechazo entre vosotros! ¡Tiene dos diamantes! ¡Joder! ¡Qué flechazo ganador le he pegado, eh! Vale, Alex, ¿dónde queda el último? Está ahí dentro Tiene arco, eh, tiene arco, Willy, no te metas Venga, los dos a bloque ¡Venga, los dos a bloque! ¡Nos vemos! ¡Gracias!